Oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, Casa de Bendición. Cuando uno sale de una iglesia, siendo un líder, sirviendo en una iglesia, sale porque ve que hizo ya razón, se movió, se queda desubicado. Y llegar a un lugar donde de pronto te den la oportunidad de servir, de servirle al Señor, tú no la valoras. Cuando ya no estás haciendo nada de servicio, tú dices, uy, de verdad que yo no valoraba lo que tenía. ¿Cuántas personas existen que no valoran nada, se quejan por todo y tienen de todo? Proverbios capítulo 10, verso 22, dice, La bendición del Señor trae qué? Y nada se gana con qué? Con preocuparse. Esa es la bendición que nosotros tenemos que dar. La bendición de Dios trae riqueza, pero ¿qué riqueza? ¿Cuál riqueza trae esa bendición? Riqueza espiritual, amén, pero también trae riqueza de la parte física. ¿Cómo cuál? Como la salud. Valore la salud, valore su cuerpo. Alimente bien su cuerpo, hermano. ¿Cuánta gente no está en una clínica, pegado de una máquina porque le tienen que hacer diálisis? O esperando un trasplante de riñón, o esperando un trasplante aún de corazón, de tantas cosas, Dios mío bendito. Y usted, métale comida que no le alimenta, sino que antes lo va, le va desgastando. Y entonces, mire, nosotros no valoramos lo que tenemos. No valoramos, ni siquiera nos valoramos a nosotros mismos. Porque si usted se valorara un poquito, usted aprendería que usted es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo tengo que cuidar mi templo. Yo tengo que cuidar mi templo físico, pero también tengo que cuidar mi templo como espiritual. Hay gente que se va, por ejemplo, se van a los Estados Unidos o a Europa, qué sé yo, pues por el sueño, a trabajar, bueno, X o Y. Y ayer hablaba con alguien que estuvo cinco años en Estados Unidos y él me decía, yo le pregunté, bueno, ¿y usted cuántas horas trabajaba? No, ¿a qué hora se levantaba? Le pregunté yo. Me dice, yo me levantaba a las cuatro de la mañana. Y yo le decía, yo le decía, mire, qué tremendo es cuando uno de verdad no tiene la dirección de Dios. Porque dormir tres horas, en algún momento tu cuerpo te va a pasar la factura. En algún momento. Porque lo más preciado que usted debe de tener es su sueño. Ocho horas, trate de dormir. No doce, no, porque ya usted es un araganza y duerme doce horas. Pero sí duerma ocho horas por lo menos. Bien dormidas. Porque es que su cuerpo lo necesita. Y todo por tener, por tener el poder adquisitivo del dinero. El dinero necesario. Porque necesitamos, la palabra dice, el que no trabaje, que no coma. Obviamente. Pero, ¿por qué no valoramos lo que Dios nos ha dado? ¿Qué te ha dado Dios? La salud. Porque aquí veo que todos tienen buena salud. Alguno que otro hachaque que tiene por ahí. Pero gracias a Dios está aquí. Puede caminar. Puede moverse. Puede disfrutar. Puede hablar. ¿Cuánta gente se queda sin voz? Mire, hace unos meses, un familiar mío le iban a cortar la lengua, hermano. Le iban a cortar la lengua y ¿qué más era? Todo esto, ¿no? Dios mío. Y yo le dije, uy, no. Eso es una, y mi hermano me decía, eso es una, es una cirugía necesaria, pero es una cirugía muy, ¿cómo se llama? Bueno, monstruosa, sí. Pues imagínese usted sin lengua. Yo le decía, uy, Dios mío, qué cosa tan horrible. Bueno, el Señor se la llevó. ¿Qué fue lo mejor? Quedarse sin lengua. El Señor se la llevó. Se fue con el Señor. Pero mire, no valoramos lo que tenemos. Nos quejamos. Ay, es que yo quiero estos muebles, es que yo no sé qué. ¿Por qué no disfruta los que tiene? ¿Por qué no disfruta lo que tiene? Es que yo quisiera ser como Julán. Usted no es como Julán, usted es único e irrepetible. Usted tiene que entender eso. Usted es único e irrepetible. Deje de compararse, deje de querer ser el más ungido, deje de querer ser el que va en algún día, el más famoso. ¿Para qué? Con una canción. ¿Para qué la fama y las estrellas? Si ahí no va a estar Dios. ¿Para qué eso? ¿Para qué? Yo quiero usted hoy aterrizarlo. Porque necesitamos de verdad tener nuestros pies puestos sobre la tierra. Entender de que aquí estamos desde la vieja un ratico, ¿no? Y a veces que la gente se mata tanto, tanto por el dinero, que nunca lo disfruta. Se mueren y nada se lleva. Nada. Nada se lleva. Lo único que dejas peleas, conflictos, de quién va a quedarse con esto, quién se va a quedar con lo otro. Que aquí, vea, gracias a Dios yo no tengo y no dos hijos. Gracias a Dios. Y yo les dije, yo les dejo la herencia el día que me va a ir mal. Yo ya vea que ya como que me voy a, ahí les dejo el testamento. Para Julán no esto, para Sustanejo esto. Pare de contar. Antes no les voy a dar el... No, hermano. Yo antes no voy a partir la herencia. Pero uno, 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 Dios mío. Porque es que uno ve casos, hermano. Ni siquiera se ha muerto y ya están peleando por una... Bueno, aquí tenemos la abogada. Es cierto, ni siquiera se ha muerto la persona y ya está... Ole, no respeta ni al muerto. Ni que era muerto, pues. ¿Por qué? Porque no valoramos nada. No valoramos. ¿Cuántos se reniegan? Ah, que esa mamá, que ese papá que me tocó, que yo no sé qué. ¿Y cuántos niquiera tenemos padres? Y anhelamos tener a nuestro padre al lado para que hubiera disfrutado sus nietos o qué sé yo, estar con uno. No los valoran. No los dan un buen trato. Maltratan a sus padres verbalmente. Algunos, algunos les golpean. Pues no aquí, no, pero eso pasa. Ay, es que ese yo no sé qué, es que mi papá, fue el que le tocó. Usted lo único que no tiene derecho a quejarse es de un marido o de su mujer. Es lo único que usted no tiene derecho a quejarse. Porque usted lo escogió. Ahí sí, no hay tu tía que valga, vea, vea. Traga entero. No nos podemos quejar, hermano. Porque, ¿quién lo escogió? Usted. Porque todavía aquí ya no existe donde los casaban y que venía de... No, eso era antes. Aquí usted escogió lo que tiene a su lado. Así que usted lo único que no puede quejarse es de la pareja que escogió. Así que ámense, sean felices, porque el resto de su vida van a estar ahí. Juntos. ¿Escogió bien o escogió mal? ¿Ya se metió ese guarapazo? Ahí ya tiene que seguir para adelante. ¿Sí o no? Y Eclesiastes capítulo 1, verso 8. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de qué. Y tú tienes que aprender a disfrutar la vida. La vida que tienes. Sin afán. Y recordar que cada día trae su propio afán. ¿Usted por qué se preocupa? ¿Por qué se preocupa? Por... Mire, yo conozco a alguien que le pedía a Dios un esposo. Y Dios le dio al esposo. Se casó ya mayorcita, ¿no? Se casó mayorcita. Y Dios le dio un... No, yo conozco a dos que son así. No, a una, a dos. Y Dios le dio un esposo después de los 50 años. Hermanas. Y se quejan. Ya se quejan del marido. Entonces, ¿qué? ¿Querían o no querían? Porque si uno... Dios le da al esposo. Usted le pedía. Y usted ya no... Ya no le gustó. ¿Qué le vio? Pues imagínese una persona después de tanto vivir sola. Acoplarse a alguien es un poco complicado. Y más ya con tantos achaques que viene. O sea, viene ya con el kit completo. Mientras usted cuando se casó le tocó descubrir el kit poco a poco. Todas las cositas, la piñatica que tenía en su casa. Y fue saliendo poquito a poco. Fue descubriendo. Ahora imagínese uno ya casarse en una más grande. Con todos los achaques. Y está bien. Pero lo quería. Sí. Lo anhelaba. Sí. Entonces. Estamos como el hijo pródigo y el hermano. Y las bendiciones Dios se las está dando. ¿Qué bendición? Poder ir a trabajar. Con alegría. Con gozo. Dios mío, no lo querías. Y si no trabajas. Pues no comes. Qué rico poder hacer lo que a uno le gusta. Yo creo que la mayor satisfacción de un ser humano es poder trabajar en lo que a uno le gusta. Es poder hacer lo que a uno le apasiona. Pero sabe de pronto por qué usted no está así como. Porque de pronto usted no le apasiona esto. No le apasiona. Y entonces usted tiene que aprender, iglesia, tenemos que aprender a vivir por encima de nuestras emociones, de nuestros temores, de nuestras cosas. Porque de verdad que nos pasamos la vida entera amargados, aburridos, desesperados y nunca pudimos disfrutar absolutamente nada. Mira, esa semana estaba haciendo un calor impresionante en Cali. Yo no sé ustedes, pero uy, y a mí el calor y yo somos amigos a medias. Porque a mí me hace mucho daño el calor. Y yo, y ayer mi esposo, ay, ¿a qué vamos para allá? Yo, ay, ¿será que voy? Bueno, subimos a una finca. Y me fui, hermano. Ay, ay, vea. Disfruté por allá. Me llevé al máximo. Ese perro se gozó eso. Por allá casi lo aruñaron, lo desbarataron. Pero ese perro era feliz. Feliz, feliz, feliz. Y yo pensaba en eso, imagínese. Y más feliz era yo pues viéndolo al feliz porque yo era atrás del perro. Y es que Dios mío, bendito. Cosas, pequeñas cosas. Y poder saber de qué. Bueno, aquí estábamos en un calor y tenía yo la posibilidad de ir a un lugar a tomar un poquito de frío cerca a Cali. ¿Sí ven las bendiciones de Dios? A veces cosas tan insignificantes que nosotros no le damos valor. No le damos valor a la persona que llega nueva por primera vez. Yo un día les dije, esa persona que llega nueva por primera vez a la iglesia es un alma que costó precio de sangre. Hay que valorarla. Hay que valorarla, hay que amarla, hay que cuidarla. Ay, pues pastora, a mí nadie me cuida, no importa. No importa, pero ¿por qué tienes que dar lo malo que hay en ti? A veces no tenemos el corazón correcto para servirle a Dios porque lo hacemos por hacerlo. O siempre encontramos una excusa, cualquier vaina que le dio tos, que le dio tos al perro, que le dio, qué sé yo, que cualquier telaraña, cualquier argumento encontramos a veces para no venir a la iglesia. Y a mí me da una tristeza eso, porque yo pienso, Dios mío, ¿qué tal que se quede? Yo pienso, ¿no? ¿Qué tal que se quede? Que no escucho ni la, no escucho ni la trompeta, no escucho ni el silbato, pues. Y se quede. ¿Ustedes han visto las películas? Pongan a ver esas películas para que vuelva atrás y le den, y le den, y la gente llega a las iglesias desesperadas porque no hay nadie, chillan. Ay, yo no le hice caso a la pastora, ya me dijo, y yo no me voy a quedar aquí sola, me van a matar. Y se quedaste, ¿por qué? Por bobadas. ¿Por qué no hiciste caso? Porque no valoraste lo que Dios pagó por ti en esa cruz del Calvario, hermano. Si a usted se le revelara por un instante lo que es el sufrimiento de la cruz, su vida cambiaría totalmente. Su vida cambiaría. Sería un mejor esposo, sería una mejor esposa, sería un mejor hijo, sería una mejor madre, un mejor padre, sería una mejor persona, sería un mejor líder, sería un excelente. No, yo no sé, habría algo en usted como cuando uno dice, ay, el primer amor. Bueno, pues, como el primer amor cuando llegó a los pies de Cristo. Pero no, no valoramos y pensamos que la vida es así y después vienen las consecuencias y, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque no le damos valor a lo realmente importante, a lo que está delante de nosotros. Miren, los emigrantes tienen un problema y es que los emigrantes físicamente están en un país, pero su corazón está en el país que dejaron. Y ese es el problema. ¿Sabe que los chilenos no emigran? ¿Que no se encuentran chilenos en Estados Unidos? Muy poquito, hermano. Los chilenos no emigran. Viven en su país. Aman su país. Progresan en su país. Celebran la independencia de su país, igualito que en otro. Hasta uno se le olvida poner la bandera, el 20 de julio. Es más, yo ni la tengo. En serio. Son patriotas esos chilenos. Mi respeto es de verdad. A mí me gusta eso. Me gusta eso. Ellos no emigran. Ellos no se van para otro país. Ellos aman la tierra en que los puso el Señor. Y cuando usted sale a otro país, usted tiene que irse con todo. Porque entonces, ¿para qué se fue? Así hay mucha gente que no disfruta lo que tiene por lo que le pasó ayer. No disfruta nada. Es que me hicieron, hicieron. Es que me traicionaron, traicionaron. Pasado. Que pastora. Todos son iguales. No. No toda la gente es mala. Dios tal vez pueda colocar gente a tu alrededor. De verdad. Que te quiera. Que te ame. Que te va a valorar. Pero, ¿por qué te quedaste pegado en el pasado? Estamos como los emigrantes. Que tienen el cuerpo físico en el país en que están. Pero su corazón, ¿dónde nacieron? Sí, está bien. Nacieron allá. Pero ya no están allá. Tienen que vivir el hoy. Y mientras usted no deje o no suelte. Ese pasado, usted no puede avanzar. No puede disfrutar. Mira el hijo. El otro hijo. Estaba en la casa. Trabajaba para que el papá lo viera. Ya había recibido la herencia. Él se puede haber ido. Hacer su vida. ¿Sí o no? Pero él se quedó al lado de su papá. Pero se quedó ahí y no disfrutaba nada. No le comía ni una bendita gallina o un marrano. Pues que yo no sé qué fue lo que mataron ahí. Y no lo podía disfrutar. ¿Por qué? Porque yo no sé. Ve a mi hija. Mi hija es casada. Y mi hija baja a la casa. Y ella abre la nevera. Si vive una fruta, ella la come. Dice, ma, voy a desayunar. Pues yo le hago el desayuno. Y ella es como relajada, hermano. Porque sabe la bendición. ¿Sí ve? Ella sabe la bendición que hay en la casa. Y ella tiene su esposo. Y él suple para su casa. Pero ella llega y ella... Ella no me pide ni permiso. Ella abre la nevera. Ella saca, mira, come. Ella sabe que es bendición. Ella sabe que puede coger todo lo que quiera. No, que me pida permiso para la ropa. Pero lo demás lo puede coger. Porque es su casa. Así quiere Dios que seamos con él. Que aprendamos a disfrutar las bendiciones. Dale gracias a Dios por tus hijos. Sí, tienen problemas. Sí, pero tienen un buen corazón. Sí, tienen tal cosa, pero tus hijos son... Son tus hijos, Dios mío. En el entierro de una tía, yo ni sabía eso. Yo no me acordaba. Yo estaba con el... Es que le digo que yo he sido como más espiritual. Es que yo estaba con el cuento que me hicieran un pesebre. Que yo quería que me hicieran un pesebre. Entonces mi papá dijo, sí, yo le voy a hacer el pesebre. Y ese año mi papá falleció. Y ese año pues no hubo pesebre. Pero sí hubo pesebre el próximo año. Eso sí me recuerdo yo. Yo no sabía que mi vecina... Con mi mamá, bueno, y todos ahí... Ayudaron y me hicieron un pesebre. Y yo me acuerdo el pesebre. Y me acuerdo que ese día... Yo me acuerdo, eso sí. Que mi hermana me puso los regalos en el pesebre. Ella trabajaba. Y ella me dio una chaqueta rosada con gris hermosísima. Todavía me acuerdo. Y me regaló unos... Unas cositas, como decir stickers. Mírame los daños. Yo los guardé muchos años. Yo guardaba todo eso. Y yo tenía mis stickers. Y yo me acuerdo de eso. Y yo le decía... Uy, yo no sabía quién me había hecho el pesebre. Pero sí sé que el pesebre un día llegó a mi casa. Yo feliz. Qué tremendo. Mi vecina ayudó con eso. Yo quiero mucho a mi vecina. Valorar, mire. Las pequeñas cosas. ¿Por qué te quejas? Sí, tal vez la economía no es la mejor, pero bueno. Al menos tienes agua. Al menos hay un techo y tienes una cama donde reposar. Que si ese día te tocó comer lentejas. Gloria a Dios. Bendita sean las lentejas. Qué bien ricas que sí son. Hace carne de lentejas. Pero no. No. Estamos como el hijo pródigo. Tenemos las bendiciones. Nos las comemos. Nos las gastamos. Y al final. Nos quedamos sin nada. Porque hay ciclos en nuestra vida. Y hay ciclos de abundancia. Donde vienen los años de las vacas. Vacas gordas. Y usted como un gastando hasta lo que no tiene. Pero también vienen los años de las vacas. Flacas. Si usted no disfrutó y no guardó. Y no fue sabio en los años de las vacas gordas. Va a sufrir en los años de las vacas. Flacas. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Todos nosotros vivimos procesos en nuestra vida. Todos. Yo le doy gracias a Dios porque yo le enseñé a mis hijos a valorar. Y yo recuerdo que mi suegra cada que iba le llevaba algo. Yo un día le dije no. No me lo mal enseñe. Porque el día que usted no le lleve algo. Ellos de pronto no le van a saludar igual. No enseñe. No los enseña que siempre hay que. No. Y ella verdad. Y aprendió eso. Imagínese. Yo conozco a mis suegras desde que yo tenía 16 años. Toda una vida. Y ellos valoran. Ellos valoran. Mis hijos valoran lo que les dan. Porque fue una enseñanza. Y así me enseñaron a mí. A valorar lo que tenía. Lo que no tengo. Lo que tal vez quisiera o anhelara. Pero sé que todo llega en su tiempo. Cuando tenga de pronto mi corazón correcto. Para recibir ciertas cosas. Yo sé que Dios a mí me va a dar un carro. Sé cómo lo quiero. Y sé cómo me lo va a dar. Pero tal vez no sea el momento. Para recibirlo. Yo no me voy a morir. O me voy a afanar. No hermano. Bien relajada que es eso. Para estresarme manejando. Ay hermano. Primero el copiloto. Sí. Y de verdad que hoy en día. Uy no. No esas motos son una cosa terrible. Terrible. Pero sé esperar. Y un carro. Pues tampoco es que me. Me baje la presión. O me la suba. No. Yo valoro otras cosas. Me gustan otras cosas. Sé que son más importantes para mi vida. Otras cosas. Y sé que si yo obedezco a Dios. Como debe de ser. Todas esas cosas van a llegar por añadidura. Porque la palabra lo dice en Deuteronomio. Si obedeces al Señor tu Dios. Y es más. Hay cosas que tú ni siquiera estabas pensando en recibir. Y las vas a recibir solo por la obediencia a Dios. Y Dios nos enseña a través de esta parábola. Las dos tipos de personas que hay. El hijo mayor que recibió la herencia no se fue de su casa. Trabajó junto a su padre. Pero nunca disfrutó nada. ¿Por qué? Tal vez porque estaba esperando que su padre lo alabara. O tal vez estaba esperando no sé qué. Y número dos. El que pidió la herencia. Se fue. Se gastó todo. ¿Cuántos sabemos aquí? Que podamos decir, bueno, ¿yo cuál seré? No, ninguno porque no tengo herencia. No. Usted se ha recibido herencia. Se ha recibido la herencia de sus padres. Se ha recibido la enseñanza de sus padres. Se ha recibido la bendición de poder estar en este lugar. De poder congregarse. Aún la bendición de poder servirle al Señor. La bendición de poder mostrar a Jesús de una manera tremenda. Yo en esos días hablaba con el Señor y yo le dije, Señor, yo estuve en una iglesia. Que me enseñó religión. Así, literal. Y después me enseñaste a tener una relación. Yo me llevaba a la Escritura y me mostraba. Y era efectivamente lo que yo le estaba diciendo al Señor. Lo que yo sentía en mi corazón. Porque yo le decía, Señor, yo hacía todo por... Por inercia. Sí. Yo iba a la iglesia por inercia. Yo sabía lo que tenía que hacer. Amaba a los niños. Siempre me gustó la iglesia infantil. Y me gustaba trabajar con niños. Y me gustaba ese tipo de cosas. Después trabajé con jóvenes y me gustó, me apasionaron los jóvenes. Los jóvenes son cosas difíciles, pero para más no imposible. Pero me gustaba trabajar con jóvenes. Después me tocó trabajar con adultos, hermano. Eso sí fue más difícil todavía. Pero yo le decía al Señor, a mí me gusta, a mí me gusta poder ayudar a la gente a darle un buen consejo. Ayudar a la gente a ser escuchado. Hay gente que ni siquiera tiene a quién hablarle. Nadie en su casa lo quiere escuchar. Nadie se siente a escucharlo. Nadie. Tiene mi suegra. Ella habla. Yo soy la única que me siento a escucharla. Pastor, no. Pastor, me pone otra cosa cuando ella va a la casa. Y yo puedo estar que me caigo del sueño, hermano. Y ella me manda audios. Así como los de Daniel. Audios. Y yo la escucho. Ah, bueno. Hasta a Daniela también le toca que la abuelita. Pero es que escuchar. Hay cosas que necesitamos. ¿Cuánto les gusta ser escuchados? ¿Cuánto a nadie tiene que los escuche? ¿Sí ven? Valore. Valore a ese esposo que le escucha a usted las bobadas que habla cuando se queja, cuando se ríe, cuando pelea. Valore. Valórelo. Porque fue usted la que lo escogió o lo escogió. Valore a los hijos. Mire, hay tantas cosas que uno dice, Dios mío. Tantos jóvenes que están muriendo sin Cristo. ¿Por qué no? Y al menos los suyos ahí, ahí van, hermano. Y hay promesas sobre ellos. No valora ni siquiera el lugar donde están. Yo, yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo una vez salí una propaganda, decía, no confunda su ciudad con su ciudad. Yo no sé si ustedes algún día la, la, eso fue en qué año. Pero a mí eso se me quedó grabado, suciedad con su ciudad. Y usted ve a la gente en la calle tirando los papeles. ¿Sí ven? No aman la ciudad. Pegan los chicles debajo, ¿ya todavía los pegan? Pegan el chicle debajo de la silla de la iglesia. Así eran en la casa. Pegan los mocos donde sea. No valoran, no valoran tener, Dios mío, estar aquí. Tener el trabajo que le da el sustento. No valoran el tiempo de estar en comunión con los hermanos. Porque hay personas que son solitas en su casa. Íngrimas, no hay nadie. No hay una familia a su alrededor. Solamente los ojos para el techo. Y hablan con la luz. Porque no hay nadie. Y usted se queja de lo que tiene a su lado. Usted se queja. Hay gente que se queja. Yo le decía, porque yo conozco una pareja que tiene un lugar muy hermoso. Muy hermoso. Pueden amanecer, pueden ver. No, es una cosa, una vista preciosa. Y están aburridos. Treinta años viviendo en ese lugar y están ya aburridos. Mira qué tremendo, ¿no? Tan malagradecidos que somos. Podemos ver. ¿Cuánta gente es ciega? Usted se queja que porque el ojo lo tiene chiquito, que porque este ojo es más grande que el otro, que porque no le jalió perfecto en la foto. La bendición es de Dios. Usted es una gran bendición. Usted, dígale que usted es una gran bendición. Y nosotros como iglesia tenemos que saber de que si Dios pagó por mí en esa cruz del Calvario, es porque Él me ama mucho. Como Él me ama, yo lo debo corresponder a ese amor. Y para yo poder corresponderle a ese amor a Dios, tengo que valorar lo que Él me ha dado. Tengo que valorar el tiempo, la calidad de tiempo que yo pueda estar con Él allí, en ese tiempo de oración. Pero ni siquiera eso, porque a Dios le damos migajas. En lo último que pensamos. En lo último. Hay gente que ya ni se congrega. Porque es que le damos tanto valor a la familia y tenemos todo al revés. Primero, por encima de todo, ¿quién está? Segundo. ¿Segundo quién? Tercero. Tercero. Pero hay gente que le da primer valor. Por encima de Dios está el ministerio. Otros por encima de Dios está la familia. Otros por encima de Dios están ellos mismos. Pero primero Dios. Luego la familia. Luego quién? Dios a ti no te va a pedir cuentas. ¿Por cuántas sillas limpiaste? ¿Y cuántas veces arreglaste la iglesia? ¿Y cuántos ayunos hiciste? No. Dios te va a pedir cuentas primero ¿por quién? Por tu familia. Por tu familia. Por los de tu casa. Él te va a pedir cuentas por eso. Él te va a pedir cuentas. Lo primero que va a hacer. Y sobre el hombre viene una gran responsabilidad. Y sobre el hombre viene una gran responsabilidad. Los que son casados. Porque Dios les va a pedir cuentas por las esposas. Entonces mire, mire las cosas como son con Dios. Las cosas como son con Dios. Darle prioridad a lo que realmente debe ser prioridad. Y ser agradecidos con Dios. Es la enseñanza de esta mañana. Pero tiene que vivir su vida. Amén. Vivir la vida. Disfrute cada segundo. Cada instante de su vida. Pero siempre en obediencia a Dios. Para que sus bendiciones lleguen a su vida. Y las bendiciones de Dios no añade tristeza.